Toda distracción, todo pensamiento que intente distraer la mente es echado fuera en el nombre de Jesús Y declaro Señor apertura del espíritu y del corazón para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús, amén Muy bien, en estos días el pastor ha estado hablando acerca de la importancia de la identidad Y de amarnos a nosotros mismos verdad, Jesús dijo que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo Como a ti mismo, entonces la importancia de amarte a ti mismo, valorarte y aceptarte a ti mismo Y es de lo que el pastor ha estado hablando, la pregunta ahora es bueno y ya que entiendo eso Mi identidad que soy hijo de Dios ahora que sigue hacia donde voy, sé donde estoy, sé quién soy Pero hacia donde voy, cuál es el propósito de eso y eso es lo que vamos a hablar hoy Dios te ha hecho libre para desarrollar tu potencial, di conmigo Dios me ha hecho libre Para desarrollar mi potencial, ahora qué es, qué es el potencial El potencial es algo que aún no es, no se manifiesta o no existe Pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro En otras palabras donde hay potencial existe la gran posibilidad de que algo suceda Pero solamente debe de ponerse en acción eso La Biblia dice en Juan 1.12 que a todos los que le recibieron a Jesús y creen en su nombre ¿Qué más? Dios les ha hecho, Dios les ha dado la potestad de ser hechos Dios les ha dado el derecho, el potencial de ser hechos hijos de Dios Y Romanos 8 nos dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios Eso quiere decir que el mundo entero está esperando que los cristianos se pongan a chambear Que los cristianos y los hijos de Dios entiendan su posición y la tomen para que todas las cosas cambien México está esperando que los hijos de Dios se manifiesten Dios está esperando, la iglesia está esperando, la sociedad Siguatanejo está esperando México está esperando que los hijos de Dios agarremos la onda y comencemos a manifestar el poder y el amor de Dios ¿Cuánto dicen amén? Eso es desarrollar tu potencial O sea Dios nos llamó hermanos a sentarnos en una silla y a comer tacos Dios nos llamó a manifestar el poder y el amor de Dios a otros ¿Cuánto dicen amén? Ahora muchos han malentendido o han pensado que desarrollar el potencial Lo voy a decir de otra manera, en vez de desarrollar tu potencial es cumplir el propósito de Dios en tu vida O alinearte a la voluntad de Dios, entendemos que solamente es siendo pastor, misionero o evangelista Pero cumplir el propósito de Dios o desarrollar tu potencial significa que en el área donde Dios te llamó Ahí tú seas fiel a Dios, que si tienes tu tienda de abarrotes ahí seas fiel a Dios ganando almas Que si Dios te llamó a ser taxista ahí tú seas fiel sirviendo a Dios Que si Dios te llamó a ser ama de casa ahí tú seas fiel sirviendo a Dios Que en el lugar donde Dios te ha llamado seas empresario, seas trabajador, seas obrero, seas ama de casa Ahí tú desarrolles tu potencial, sirvas a Dios y obedezcas a Dios en su voluntad para tu vida Amén Dios llamó a un hombre llamado José a ser carpintero pero gracias a ese hombre que adoptó a Jesús como su hijo Ah lo instruyó, lo ayudó en su crecimiento Y Jesús fue llamado después el hijo del carpintero O sea Dios te ha llamado a tomar tu lugar y desarrollar tu potencial, amén Y vamos a ver algunos puntos para desarrollar tu potencial, para desarrollar lo que Dios ha puesto en tu vida como hijo de Dios Así que si tú estás anotando escribe el primer punto, número uno, número uno No hagas planes pequeños, di conmigo no voy a hacer planes pequeños Proverbios 24, 3 y 4 dice con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable Ve conmigo a Efesios 3, 20 por favor Efesios 3, 20 Si lo tienes es ya o amén Ya está como quieras Y dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos O entendemos según el poder que actúa en nosotros Dí conmigo Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más grande de lo que yo pienso O espero Un misionero llamado Guillermo Carey dijo espera grandes cosas de Dios y haz grandes cosas para Dios Una vez vi una frase que decía sueña en grande porque Dios cumple sueños Yo digo amén a eso Dios le dijo a Abraham, Abraham voy a, voy a bendecirte y Abraham yo creo que decía Ay a poco si me vas a bendecir Señor no te creo Y Dios le dijo salte de tu tienda, lo sacó de la tienda Le dijo ve, ve las estrellas del cielo Le dijo ay Señor son un montón, cuéntala si puedes No pues no se puede Dijo pues así voy a darte, voy a darte una descendencia así de grande Y lo llevó a la playa le dijo ponte a contar los granos de arena Señor son demasiados pues así te voy a dar tu descendencia Dios es un Dios de grandes cosas, de grandes proyectos, de grandes planes Tú tienes que pensar en grande Tienes que soñar en grande, tienes que planear en grande Porque Dios es un Dios grande Dios no le dijo a Abraham te voy a dar nada más un hijo en toda tu vida y con eso confórmate No le dijo te voy a dar hijos como las estrellas del cielo Y así sucedió Israel llegó a ser, ha llegado a ser una nación grande Yo prefiero pedir mucho a Dios y aunque reciba la mitad en vez de pedir poco y recibir poco Cuando Dios llamó a Josué para reemplazar a Moisés Imagínate Dios llama a Josué y le dice Josué tú vas a ocupar el lugar de Moisés Imagínate que te digan eso tú vas a seguir después de Moisés tú vas a liderar ese pueblo de Israel Imagínate un hombre que había visto a Dios cara a cara Que con su palo había abierto el mar en dos Que había hecho milagros a un hombre Fuera de serie y que Dios te diga tú ahora tú vas a seguir Hermano esos zapatos estaban muy grandes Pero Dios le dijo como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Dios ha prometido estar contigo y lo ha prometido y eso es todo lo que tú necesitas saber Pero tú necesitas soñar en grande Sueña en grande dile que tienes a un lado sueña en grande No sueñes escaso Pero díselo con gana hermano Sarandealo si es necesario Como Satanás a Pedro Dos Número dos Se libre del temor al fracaso Dile que tienes a un lado se libre del temor al fracaso Si o no Lo que muchos nos detiene para hacer cosas es el temor a fracasar Siendo sinceros El temor a equivocarnos El temor a fallar Y tú y yo no podemos desarrollar nuestro potencial ni cumplir el propósito de Dios Si tenemos miedo al fracaso Tener miedo a fracasar o cometer errores nos va a impedir que avancemos Cuando tú y yo estamos inseguros Muchas veces nos quedamos con lo que es seguro y familiar en vez de arriesgarnos Muchas veces hemos orado por un trabajo y cuando te lo ofrecen dice Ay no sé si entrarle me da miedo Me da cosa Como decía el doctor Chapatín Me da chía como decía el doctor Chapatín Sentimos que no estamos listos y la verdad es que nunca estaremos listos Pero escucha bien Si Dios te está diciendo muévete, muévete Si Dios te está diciendo adelante, adelante Si Dios te está diciendo toma ese trabajo, tómalo Confía en Dios Confía en Dios para lo que Dios quiere hacer en tu vida La inseguridad, la duda de ti mismo, el temor puede impedirte alcanzar tu potencial completo Pero si tu confianza está en Cristo en lugar de ti mismo estarás libre para desarrollar tu potencial Se libre del miedo al fracaso Un hombre llamado Milton Hershey ¿Has probado los dulces, los chocolates Hershey's? Milton Hershey tuvo tres empresas de dulces antes de tener su empresa de Hershey's Todos conocen esos chocolates, todos conocen esos chocolates, pero cuando Milton comenzó la producción de sus dulces Era un don nadie Después de haber sido despedido de una imprenta Comenzó tres negocios de dulces y se fueron a la quiebra cada una de ellas En su último intento fundó la empresa Hershey's y se convirtió en un hombre conocido dentro de la industria ¿Quién no ha probado los dulces, los chocolates Hershey's? ¿Has visto películas de Walt Disney? Walt Disney fue despedido según sus jefes porque le faltaba creatividad Uno de los genios más creativos del siglo XX fue despedido en un periódico porque según su jefe le faltaba creatividad Tratando de seguir adelante fundó su primera empresa de animación llamado Love o Graham Films Recaudó 15 mil dólares para la empresa pero después tuvo que cerrarla, fracasó Desesperado y sin dinero Dicen que este hombre llegó a ser tan pobre que tenía que comer comida de perro con su esposa En sus últimos dólares que tenía se fue a Hollywood y enfrentó crítica y fracaso Hasta que por fin puso sus películas en la cartelera y comenzaron a hacerse populares De tal manera que se convirtió en un hombre millonario Se libre del temor al fracaso El fracaso es sólo el peldaño que te llevará a lograr cosas para Dios No lo creo si lo cree Cambia tu paradigma, cambia tu forma de pensar Los sueños y visiones de Dios son como tener un bebé Cuando una mujer se embaraza tiene que tener cuidados Yo recuerdo cuando mi esposa se embarazó y ella decía que quería tener cuatro hijos Después de los primeros tres meses dijo quiero que nada más quiero uno Cuidarse que tienen que ya no usar tacón Y que las náuseas y todo ese rollo hermano Antes que habíamos bien en la cama ya no cabes Aunque sea king size ya no cabes de todos modos Cuando estás recién casado cabes en una matrimonial Ya después pasan los años ya no caben ni en la king size Pero se tiene que cuidar Hay un tiempo de gestación Si nace antes puede enfermarse Tiene que nacer en su momento oportuno Pero cuando ha dado a luz una mujer Y ha pasado por un momento difícil Puede decir no importa valió la pena Así es en la vida Nada en la vida es fácil Tienes que enfrentarlo y a veces vas a fracasar Te quiero decir algo Posiblemente vayas a fracasar Pero no te detengas No te detengas porque mucha gente Que ha fracasado realmente en la vida No es porque sea una fracasada Sino porque ha dejado de insistir Ha dejado de perseverar Ha dejado de insistir Tú no tengas temor al fracaso Dí conmigo yo soy libre del temor al fracaso Número tres Saca tu fuerza del Señor Isaías 40-31 Nos enseña Que los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Se remontarán con alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no Se fatigarán Ahora Son las águilas De adeveras No las águilas De la América Hermano No porque De la América No hermano Sabe que significa Sea Compra árbitros Así que Arrepientes hermano Tú y yo somos Fortalecidos Y buscamos A Dios Obten tus fuerzas De Dios La mayoría de las cosas Que valen la pena No son fáciles de hacer Si o no Las cosas fáciles Muchas veces No tienen No tienen Gran valor Pero las cosas Más valiosas A veces son las que Más cuestan Y Dios Te ha llenado De su espíritu No para hacer Cosas fáciles Sino para hacer Cosas difíciles E imposibles Dios te ha dado De su espíritu Para hacer lo que Otros no pueden hacer Dios te ha dado Esa gracia Por medio del Espíritu Santo Hay una promesa En el libro de Daniel Que dice Que nosotros Y nuestros hijos Seremos llenos De un espíritu Diez veces mayor Que el de nuestros Compañeros Declárale a tus hijos Un espíritu Diez veces mayor Que el de tus Que el de sus Compañeros Cuando las cosas No resultan En nuestra vida No es porque Dios tenga la culpa Dios tiene Grandes planes Para nosotros Las circunstancias No tienen la culpa Porque la Biblia Dice Que nosotros Somos más que Vencedores Sobre toda circunstancia Satanás No tiene la culpa Es que el diablo Hermano Satanás No tiene la culpa La gente No tiene la culpa El único culpable Somos tú y yo Cuando las cosas No resultan Dios no es el culpable Las circunstancias No son los culpables Satanás No es el culpable La gente No es el culpable Somos tú y yo Que posiblemente No hemos obedecido A Dios En lo que Dios No se ha llamado A hacer Esto se llama Responsabilidad Muchas veces decimos Que México está así Por el gobierno México está así Por la empresa México está así Por tantas circunstancias Pero escucha bien El único responsable De que México Esté así Es uno mismo La razón Por la que Si Guatanejo Ha pasado por crisis No es por el gobierno Es por cada uno De nosotros La responsabilidad Cae en cada uno De nosotros Y la verdad es Que cuando las cosas No salen bien O no nos resultan Es porque tal vez No hemos obedecido A Dios No hemos perseverado Y no hemos estado Dispuestos a dar Pasos de fe Si o no El mundo quiere Conformarte Pero Dios Quiere transformarte Si hacemos las cosas A su manera Dios nos ayudará Y nos tomará Y transformará Las cosas Y hará que las cosas Se tengan Un buen resultado Terminemos la carrera Así que sé Responsable Dile que tienes A un lado Toma tu responsabilidad Número cuatro Número cuatro ¿Seguidas muy? Número cuatro Hebreos 12 Acompáñame para allá Hebreos 12 Lo tiene Ok El versículo uno Lo que acabamos de leer Dice Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos ¿De qué debemos Despojarnos? De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Escucha bien ¿Has visto Las competencias De maratones O de carreras? Ok Imagínate A los corredores Corriendo ¿No? Pero hay algunos Que traen una mochila Cargando sobre sus hombros Pregunta ¿Tú crees Que lleguen En primer lugar Si tienen una mochila Con piedras ¿Crees que lleguen Al final? ¿Por qué? Porque traen un peso La Biblia nos enseña Que tú y yo Debemos correr La carrera De la vida cristiana Sin peso Sin pecado Para que podamos Llegar Hasta el final Para desarrollar Nuestro potencial Tú y yo Tenemos que correr De manera Ligera Libre De cargas ¿Y qué son Esas cargas? Te voy a dar Algunos ejemplos Proverbios 14 17 Si no Lo alcanzas A leer Te lo Escribe Proverbios 14 17 El que fácilmente Se enoja Hará locuras Y el hombre Perverso Será aborrecido Proverbios 16 32 Mejor es el que Tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Eclesiastes 7 9 No te apresures En tu espíritu A enojarte Porque el enojo Reposa en el seno De los necios Santiago 1 19 Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Ni sus deseos Despojate De la ira Despojate De la violencia Despojate De la amargura Despojate De la depresión Sabes que la depresión Correr mirando Hacia atrás Has corrido Viendo hacia atrás Voy así Si voy corriendo Así que va a pasar Conmigo Voy a estampar Y no voy a avanzar Y fácilmente Me voy a desviar No corras Tu vida Con estas cargas Con la carga De la depresión Viendo Ay es que Cuando yo tenía Cinco años Me robaron El sándwich Ay es que Mi abuelita Me dijo Que yo era un menso Cuando tenía Seis años Ya pasó Déjalo atrás Como dice El salmista Ya lo pasado Pasado Bien que se sabe La canción ¿Verdad? Pecadores Sé libre De la desesperación Quítate La carga De la desesperación Mucha gente Cree Mucha gente Cree Que cuando Te interesan Las cosas Te tienes Que desesperar Que si no Te sientes Desesperado Es porque Las cosas No te interesan ¿Te ha pasado? A ti Ni te importa Nada Porque no te veo Preocupado No si me interesa Pero no tengo Por qué vivir Preocupado Si estás conmigo O sea Te quieren ver Como un manojo De nervio Para que entiendan Que si te importan Pero Dios Nos ha enseñado Nos ha dado La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Sé libre De la envidia Dile que tienes A un lado Sé libre De la envidia Si la envidia Fuera roña Fuéramos unos Tlacuaches Hermano Se libre De la avaricia Se libre Del odio Deja la carga De la impaciencia ¿Cuántos son Impacientes? ¿Cuántos quieren Paciencia? Pero ya Pero ya Ya Dame la paciencia Dios Ya Sabes que Dios Va a usar Para darte paciencia Pruebas El domingo Si Dios me permite Voy a hablar un poco Acerca de lo que es El quebrantamiento Y el trato de Dios Hacia un Hacia la persona Hacia un Como Dios obra Para quebrantarnos Y tratar con nosotros Un poquito acerca de eso La impaciencia Los celos Los celotes Hermana ¿Va? Elotes La carga De la flojera Esa no hay aquí ¿Verdad? Ni se le ve Que tiene sueño Hermano Aquí puro Ah Águila ¿Va? Pero no de la América Se libre De la carga De la codicia Despójate De la carga De la ofensa Ay Es que hace 20 años Entré a la iglesia Y el edecano Me saludó Y Tienes toda tu vida Ofendido Porque el edecano Te saludó Deja la carga De la ofensa Amén Deja la carga Del orgullo Nadie tiene orgullo Ah No No La carga Del resentimiento La carga De la tristeza La carga De la lástima De sí mismo La conmiseración Es que yo ¿Saben lo que es La conmiseración Y la lástima De ti mismo? Es orgullo A fin de cuentas Es orgullo La soberbia Es un tipo De orgullo Mostrado De que Todos me deben De admirar Por lo que He logrado Y el orgullo Disfrazado De conmiseración Y lástima De sí mismo Es orgullo De he sufrido Tanto Que merezco La pena De la gente Porque he sufrido Tanto A fin de cuentas Es orgullo Disfrazado De dos maneras Porque he logrado Mucho O porque he sufrido Mucho La carga De la falta De perdón Decídete A perdonar ¿Cuánto dicen Amén? Y dice la Biblia Despojate De todo Peso Y del pecado Que nos Asedie No te estoy Diciendo Que seas 100% Perfecto Aunque si Debemos Ir hacia allá Esa es la Meta Pero estoy Diciendo Que tengas Una actitud Agresiva En contra En contra Del pecado Cero Tolerancia Al pecado En tu vida Dí conmigo Cero Tolerancia Al pecado Cuando Dios Dice Que algo Es malo Es malo Y punto No es necesario Discutir No es necesario Reflexionar Echar la culpa Dar excusas O sentirte Lástima De ti mismo Arrepiéntete Pide perdón Y pídele Al Espíritu Santo Que Él te ayude A cambiar Se acabó Ay hermano Es que Ay es Es la debilidad Usted sabe Que la carne La carne Mangos Dice la Biblia El pecado No se enseñó De ustedes Pues no están Bajo la ley Sino bajo la gracia Y si es pecado Arrepiéntete Dios es fiel Y justo Para perdonarte No le llames Debilidad No le llames Enfermedad Llámale Como se llama Pecado Y al pecado Tenemos que arrepentirlo Confesarlo Y dejarlo Amén Y serás libre Para desarrollar Tu potencial Ayer estaba viendo Un 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 video Una Una serie Que se llama Mayday Catástrofes aéreas Me llamó la atención De un avión Que se cayó En México No No quiero decir Exactamente La situación Pero se cayó Y iba Dentro de ese avión Un político Un secretario Cayó hace algunos años Atrás Y decía Ahí en National Geographic Que llamaron Al FBI Eso fue hace unos años Atrás Y ese era Un jet Que iba volando En la Ciudad de México Y Los pilotos Iban detrás De un Boeing 747 Que son Uno de los aviones Más grandes Y así como usted Cuando va en una lancha Y ve que la lancha Deja una estela Como de olas Así en el aire Se hacen estelas Así como Remolinos En el viento Pues por alguna razón Estos pilotos Se pusieron detrás De este avión E hizo que el avión Girara boca arriba Y se fuera En picada Hacia 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 la Ciudad de México Cayó Hacia la Ciudad de México En hora pico De Tránsito De autos Y pues murieron Los Las personas Que iban ahí Que trabajaban En el gobierno Se pusieron a investigar Se dieron cuenta Que además De la De la Imprudencia De estos De estos pilotos Algo que había Detonado este asunto Es que estos hombres Se habían llegado A ser pilotos Por palanca Habían cruzado En una escuela Patito Que después Que ellos Terminaron Se cerró Porque era Chafa Y llegaron A ser pilotos De estos Políticos Famosos Por medio De palancas Tranzas Mordidas Compadrazgo Échame la mano Y esto y el otro No sabían Ni pilotear El jet De tal manera Que por la corrupción Decían En ese programa Por la corrupción Estos hombres Importantes Del gobierno Mexicano Fallecieron Escucha bien La corrupción Tarde que temprano Te pasa factura El pecado Tarde que temprano Te pasa factura La mentira Y el robo Tarde que temprano Trae sus consecuencias Número 5 Por favor 5 Estamos viendo Cómo Ser libre Para desarrollar Tu potencial Es decir Cumplir el propósito De Dios Para tu vida Amén El número 1 ¿Cuál fue? A ver Sus notas No hagas Planes pequeños Número 2 Se libre El temor Al fracaso Número 3 4 No dije Ah El que le voy a dar Ahorita 4 Corre La carrera Corre La carrera Ahí mismo En Hebreos 12 1 Dice Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante No, no sé Ya se los di No les dije No, el 4 Fue el que les acabo De dar Corre la carrera Abreos 12 1 No pusieron Atención No Bueno Ese fue El que les di Fue el punto 4 Perdón Dice el Señor Eso no se las he contado Otro día Se los voy a contar 4 Sigue el 5 Está bien Ok 5 Desarrolla El dominio propio Desarrolla El dominio propio Hay gente que tiene Pero demonio propio Hermano Que hay de veras Primera de Corintios 9 24 Por favor Primera de Corintios 9 24 Si lo tiene Dice ya O amén Ok Antes cuando Cuando estaba Más chavo Había un juego Que se llamaba Esgrima bíblico ¿Te acuerdas? ¿Usted ha jugado Esgrima bíblico? O sea Nada más Los que Dije al pastor Los que tenemos Ya unos añitos Aquí va Era un juego Que hacíamos Te daban un versículo Y tenías que buscar Rápido en la Biblia El primero que lo encontrabas Ganaba un punto Y así Y está bueno hermano Para que lo practique También eso Te ayuda a agilizar A los versículos Primera de Corintios 9 24 Leemos Dice No saben Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo Se lleva el premio Corran de tal manera Que lo obtengan Todo aquel que lucha De todo De todo Se abstiene Ellos a la verdad Para recibir Una corona Incorruptible Perdón Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que Yo de esta manera Corro No como a la aventura De esta manera Peleo No como quien Golpea al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo Sido heraldo Para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Pablo Le habla a los corintios Y le dice Oigan Le dice a los corintios Corintio Corinto era una ciudad Que formaba parte De una nación Crecia Crecia una nación Donde se Donde nacieron Los Juegos Olímpicos Usted sabe Los Juegos Olímpicos Vienen de Grecia Cuando se hacían En una ciudad De Olimpa No mal recuerdo Y ahí había competencias De carreras De lanzamiento De jabalina Y todas esas cosas Y Pablo Entendiendo que los corintios Conocían las olimpiadas Desde ese tiempo Les habla Y les dice Vean Así como los atletas Corren en una carrera Y todos corren Para ganar Así ustedes Deben de correr La vida cristiana Para ganarse Una corona No una corona Corruptible Los que ganaban En ese tiempo Los Juegos Olímpicos No les daban Medalla de oro Ni de plata Como ahora Les daban una Una corona De unas guirnaldas Unas plantitas Que después Se les echaba a perder Y si ellos Luchan Y se esfuerzan Para ganarse Una corona Que se va a echar A perder Pero ustedes Van a ganar Una corona Que nunca Se va a echar A perder Y nos da Algunos consejos Y dice Todo aquel Que lucha De todo Se abstiene En el versículo 25 Pablo dijo Que golpeaba Su cuerpo Él no estaba Refiriéndose A que él Se agarraba Y se flagelaba Como en Semana Santa Hay personas Que se flagelan No Lo que él estaba Diciendo es Me auto Disciplino Dí conmigo Disciplina La pregunta La disciplina Es buena O es mala Seguro Entonces Te disciplinas A su hijo Pablo decía Que se disciplinaba Porque no quería Predicar a otros Diciendo lo que Debían hacer Y después Fallar el mismo Pablo decía Yo corro Para ganar ¿Sabes cuál es El problema? De muchos De nuestros Equipos mexicanos Cuando van A las olimpiadas Yo escucho Las entrevistas Que les hacen Dicen Usted a qué va A las olimpiadas Pues vamos a competir A dejar en alto El nombre de México Y sabe Cuando le preguntan A los alemanes A los ingleses Ustedes a qué van Nosotros vamos a ganar La medalla de oro No vamos a competir Vamos a ganar Tú debes de competir Perdón Tú debes de correr Para ganar Amén O sea No es de Le voy a echar ganas A ver si nos vamos Al cielo hermano No, no, no A ver si nos vamos Nos tenemos que ir Ven Ay aunque sea De panzazo Pues si no está En la primaria La autodisciplina Es el aspecto Más importante De cualquier vida Especialmente En los cristianos Si no disciplinamos Nuestra mente Nuestra boca Y nuestras emociones Estaremos provocándonos Nuestra propia derrota Si no aprendes A gobernar la ira A gobernar tus impulsos Tus deseos Tus emociones Tus sentimientos Tendrás una vida Muy Dañada Algo que tú y yo Tenemos que desarrollar Son buenos hábitos Dí conmigo Buenos hábitos ¿Qué son los hábitos? Es la forma De hacer las cosas Diariamente Cotidianamente Hace unas Hace unos meses Atrás Y más adelante Vamos a Retomar esta serie Que se llama Hábitos espirituales ¿Cuáles son los hábitos Espirituales que tú y yo Debemos de tener? Número uno Oración Dí conmigo oración Orar todos los días Pregunta No me responda ¿Usted ora todos los días? Por los alimentos Hermano Que Dios nos ayude ¿Cuánto debemos Orar diario? Pues no hay una regla Pero una vez Jesús le dijo A los discípulos Cuando estaban En el huerto De Getsemaní ¿Acaso no pudieron Orar conmigo? ¿Cuánto? Ni una hora O sea como Jesús dijo Ni una hora Como diciendo De perdiz Una hora De ahí para arriba Hermano Otro hábito espiritual Leer la Biblia Dí conmigo ¿Leer la Biblia? Pregunta ¿Ya leyó la Biblia usted? Ahorita que la estamos leyendo ¿Ah? De tapa a tapa Ay hermano Ya estamos A ver En cosas Más Sensibles ¿Ah? Otro 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 hábito espiritual Otra disciplina espiritual El ayuno Dí conmigo Ayuno Usted ayuna De ocho de la noche A ocho de la mañana ¿Verdad? Todos los días ¿Sabe? Jesús Reprendió A los fariseos Por su religiosidad Pero escuche bien Los fariseos No eran cualquier tipo De gente Ellos Ellos decían Yo ayuno Dos veces a la semana Hermano ¿Cuántos nosotros Por lo menos Ayunamos Dos veces a la semana Ni a la rodilla Le llegamos A los fariseos Y Jesús Digo Si su justicia No es mayor Que la de los fariseos No entrarán En el reino De los cielos No quiere decir Que si no ayunamos No vamos a entrar En el reino De los cielos Pero es una disciplina Que tenemos que ejercer ¿Está bien? Periodicamente Aunque sea Una vez al año Hermano ¿Ah? Pero ayune Y otras disciplinas Más Como el dar Como la humildad Como muchas otras Pero tú y yo Necesitamos Buenos hábitos Dí conmigo Yo necesito Dominio propio Disciplina Y buenos hábitos Muchas veces Vemos en las olimpiadas O en las competencias Vemos al que se gana La medalla de oro Y decimos Ay que suerte O ay que buena onda Ay que chido Ay de chiripa Se la ganó Pero no es así No es de chiripa Muchos mexicanos Pensamos que las cosas Se ganan por chiripa O por buena suerte Pero las cosas Se logran con esfuerzo Y trabajo diario Cuando me han escuchado En Michael Phelps Un atleta olímpico Un nadador Que a los 27 años Se había Ya se retiró O se retiró A los 27 años Ganó 22 Medallas olímpicas Entrenó Entrenó durante 15 años 6 horas Todos los días De lunes A domingo Durante 15 años Y logró El récord En la natación De ganar 22 medallas olímpicas Las cosas no se logran Por chiripada Se logran por trabajo diario Todos los días Cuántos dicen amén Muchos buscamos El método rápido Para arreglar las cosas Querer Sentirse bien En el momento Pero no están dispuestos A invertir en el futuro Escucha bien Nosotros con todo gusto Hay personas que vienen Oye Quiero consejería Quiero platicar Y con todo gusto Y lo vamos a seguir haciendo Pero hay gente que nos dice Oye pastor Quiero que me escuche Sí Y bla 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 Una hora Dos horas 35 años De malos hábitos De malas decisiones ¿Qué hago? Oye Son 35 años De malos hábitos De malas decisiones Y no se solucionan En una hora Es un trabajo Que involucra trabajo Que involucra cambiar hábitos Que involucra transformación De tu ser interior Por otros años más No se logra De la noche a la mañana ¿Así me estoy explicando? No hay soluciones rápidas No participe Solo por diversión Corre para ganar Amén Número 6 ¿Estás conmigo? Número 6 Regresa a Hebreos 12 Por favor La creación Aguarda La manifestación De los hijos de Dios México está esperando Que los hijos de Dios Se manifiesten Si Guatanejo Está esperando Que los hijos de Dios Se manifiesten Salgan a la luz Y comiencen a traer Un cambio En tu escuela En tu trabajo En tu colonia Amén Estamos hablando Acerca de esto Cómo desarrollar Tu potencial Como hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Hay aquí? Desarrolla el potencial Que tienes Como hijo de Dios Número 6 Corre Con paciencia Hebreos 12 1 Lo volvemos a leer ahí Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande Número de testigos Despojemos de todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos ¿Cómo? Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante No solo nos anima A correr Sino a correr Con paciencia Te lo voy a ilustrar Con una historia Esto fue en el año De 1997 ¿Cuántos han comido Las gelatinas De esas de Yellow De la marca Yellow O Gelos Escriba Con doble L Y O Yellow La gelatina Yellow Tiene más de 100 años De existencia Y la historia Cerca de sus inventores Curiosa E irónica En el año De 1897 Un hombre llamado Pearl White Tenía dos trabajos Era obrero De una constructora Y también hacía Remedios Y los vendía De puerta en puerta En medio De su trabajo Con esos remedios Se le ocurrió La idea de mezclar Sabores de frutas Con la gelatina Granulada Su esposa Su esposa Lo llamó Yellow Le dio el nombre De Yellow Y este hombre Pearl White Ya tenía Otro producto Para vender Vendía dos productos Desafortunadamente Las ventas No eran tan buenas Como esperaba Así que en el año De 1899 Vendió Su patente Sus derechos De Yellow A un vecino Llamado El señor Woodward Por 450 Dólares Woodward Conocía la importancia Del mercadeo Así que Durante esos Ocho años Siguientes Este vecino El señor White Convirtió Una inversión De 450 Dólares En un negocio De miles De millones De dólares Hoy Ningún pariente Del señor White Recibe ganancias De los Uno punto Millones De cajitas De Yellow Que se venden Cada día ¿Por qué? Porque el señor White No pudo Esperar ¿Qué nos enseña esto? Que hay que tener Paciencia ¿Sabes qué es lo que dicen Algunos empresarios Japoneses? Que desgraciadamente Los mexicanos Queremos que Nuestro changarrito Nuestro negocio Al año Nos de casa Coche Y viajes Es como si quisieras Que tu niño Al año Ya te Ya lo pusieras A trabajar Y pues no Dice Un negocio Es para invertir Para meterle Los primeros Cinco Diez años Y después Vendrán los lujos Vendrán las ganancias Por los primeros años Es inversión ¿Ven? Esta actitud De impaciencia Es una de las principales Razones por la cual Mucha gente No logra A todo su potencial En Dios La paciencia Es el fruto Del espíritu Que se manifiesta En una actitud Positiva y calmada Mientras tú y yo Esperamos La impaciencia La impaciencia Está llena De emociones Negativas Y el diablo Nos la usa Para impedirnos Que logremos Nuestro potencial En Dios Hebreos 10.36 Ahí Donde tú estás En ese libro Un poquito atrás Hebreos 10.36 ¿Lo tienes? Dice Porque es necesaria Les es necesaria La que Si lo tienes En la pantalla Habido Hebreos 10.36 Ahí está Porque les es necesaria Que La paciencia Es importante La paciencia Si dice Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengan que La promesa Es decir Las promesas De Dios No solo se obtienen Con fe Se obtienen Con paciencia ¿Cuántos años Tuvo que esperar Abraham Para haber realizado La promesa De Dios De que le iba A dar un hijo? 25 años Abraham tenía 75 años Dios le dice Te voy a dar Un hijo Pasó un año Nada Pasaron dos años Nada Pasaron tres años Pasaron diez años Pasaron quince años Pasaron veinticuatro años Y en el año Veinticuatro Dios le vuelve A hablar Y le dice Te voy a dar Un hijo Y él se ríe Y le dice Porque te reíste Y se va a llamar Isaac Y yo me voy a reír De ti al final Hablarle que si Te lo di Y dice En un año Vas a estar Abrazando a tu niño Y después de Veinticinco años Recibió A Isaac Y tú y yo Nos aguitamos Porque Dios No nos oye Después de que Oramos ayer Hola Ay es que Le he pedido A Dios Pero no me Oye Y cuánto Tienes Cuánto Tienes Hablando Desde ayer Sabes que Dios quiere Desarrollar En ti Paciencia La paciencia Es un fruto Del espíritu Ay es que Mi pareja No cambia Dios te quiere Enseñar paciencia Y Dios te quiere Cambiar primero A ti Hola De verdad Hay mucha gente Que dice Ay es que Vengo a la iglesia Para que Dios Cambie a mi marido Y tú Ay es que Vengo a Dios Y le pido Que cambie A mi esposa Y tú ¿Qué horas traes? Tú no necesitas Bueno Esa es otra Historia Otro tema No vamos a tener Broncas ahorita Muchas veces Le decimos A Dios Dios ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios Miles de veces Antes de darnos Cuenta Que según La palabra De Dios Nuestros tiempos Están en sus manos Dios tiene Su tiempo Dios sabe El momento Correcto Para todo Y tu impaciencia No lo va a apurar Te lo repito Tu impaciencia No va a apurar A Dios Dios tiene Su tiempo Número siete Número siete Y último Número siete Y eso es lo que Estamos hablando Ahorita al final Número siete Espera el tiempo Perfecto De Dios Digo amigo Esperar el tiempo Perfecto de Dios Son siete puntos De cómo desarrollar Tu potencial O cumplir El propósito De Dios En tu vida Número uno ¿Cuál dijimos Que era? A ver si se acuerda Número dos Libre del temor Al fracaso Número tres Cuatro Cinco Desarrolla el dominio Propio Seis Corre con paciencia Y número siete Espera el tiempo Perfecto de Dios Galatas Seis nueve Galatas Seis nueve Gálatas Seis nueve Lo tiene Dice No nos cansemos Pues de hacer Bien Porque a su tiempo Los echaremos Y que más Si no desmayamos A su tiempo Al tiempo de quien De Dios No el nuestro Nosotros estamos Apurados Nos come el tiempo Pero a Dios No Él usa el tiempo Para hacer las cosas Bien Coloca los cimientos Antes de construir El edificio Todo tiene su tiempo Un niño En cuanto tiempo Un bebé En cuanto tiempo Nace Se forma y nace Y si nace Antes Que pasa Tiene el peligro De morir Todo tiene Su tiempo Somos un edificio De Dios En construcción Somos el templo Del espíritu Verdad Y tú y yo Estamos en construcción Como dice Como decía el pastor Deberíamos traer Una playera Que dice En construcción Disculpe las molestias Disculpe las molestias Que la construcción Le ocasiona Dios es el constructor Maestro Y Dios sabe Lo que está Haciendo A veces Nosotros no sabemos Pero podemos Estar satisfechos Porque Dios Conoce Lo que está Haciendo ¿Cuánto dicen Amén? Escucha bien Dios nunca llega Temprano Pero tampoco Llega tarde Dios llega Justo a tiempo Digo amigo Justo a tiempo La paciencia Es vital Para desarrollar Tu potencial Y Dios Va a tratar Con tu vida Escucha bien Próximo domingo Voy a estar hablando Un poquito Cerca de De lo que es El trato De Dios Dios Tiene un propósito Para cada uno De nosotros Pero Dios Va a tratar Con cada uno De nosotros En áreas Específicas Hay veces Que vamos A sufrir Por nuestras Malas decisiones Hay veces Que vamos A sufrir Porque vivimos En un mundo Caído Hay veces Que vamos A sufrir Porque hay Una lucha Contra Satanás Pero a veces Va a venir Sufrimiento Porque Dios Está tratando Con nosotros En áreas Específicas Para quebrantarnos Para que nuestro Corazón Se 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 amolde Al corazón De Dios O sea que tú Y yo Nos quebrantemos Nos humillemos Para que Dios Pueda usarnos Y bendecirnos Después vamos A hablar un poquito Cerca de eso Pero escucha bien Desarrolla el potencial Que tú tienes Que Dios Ha puesto En ti Si Dios Te ha Dado el don Para Para no sé Para 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 componer Canciones Desarrolla tu don Si tú sabes Cantar Practícalo Ay Si vienes Con moya De que Oye Hágame Un casting Hágame el casting Y si en vez De cantar Berreas O grasnas Pues la neta No es para ti Ya le ganas En otro lado Pero desarrolla Tu don Mira Hace unos años Atrás Cuando el pastor Gamaliel Estaba En la batería Y un día Me acerqué Con él Le dije Oye Bueno antes El pastor Oye Gamal Enséñeme a mí A tocar Yo quiero Aprender a tocar Y me empezó A dar clases Fue cuando Pablito También empezaba A tocar La batería Y Estábamos allá De hecho Allá estaba La batería Y un día Donde él tenía Que decidir O sea quien iba a elegir Para ya darle Más Instrucción De la batería Me dijo Sabes que Alex Así la neta Esto no es para ti Con mucho amor Esto no es para ti Dios tendrá otra cosa Para ti Ahora si yo me hubiera Aguitado Ay es que aquí No hay amor Le doy gracias A Dios Le doy gracias Al pastor Que me dijeron La neta Y me diqué Otra cosa A lo mío No a A lo que Dios Me llamó A predicar Así que Nos subíamos A los micros Íbamos a predicar Aquí y allá Y le doy gracias A Dios Porque lo mío No es eso Si tú me has Escuchado cantar Hermano Lo mío No es cantar Berreo muy bien Dios le ama Dios le gusta Como canto Pero lo mío No es cantar Si lo tuyo No es cantar Dedícate a lo que Dios te llamó A hacer A trabajar A ser un empresario Tal vez Dios Te llamó A estudiar Y ser un ingeniero Un arquitecto A lo que Dios Te haya llamado Pero desarrolla Tu potencial En Dios Necesitamos Políticos Cristianos Estudia Prepárate Allá andamos Evangelizando A los políticos Que al final No se convierten Mejor necesitamos Cristianos Nacidos aquí En la iglesia Que se establezcan En el gobierno Para gobernar Como se debe Allá andamos Dándole folletitos Para que se conviertan Mira mejor De aquí lo sacamos Para allá Amén Si o no Pero estudia Prepárate Desarrolla Lo que Dios Te ha dado Crece Madura Aferra No te aferres A las victorias Del pasado Ve hacia nuevas victorias Y termino con esto Filipenses 3 12 Pásenlo muchachos Por favor Filipenses 3 12 Al 14 Por favor Filipenses 3 12 ¿Estás ahí? Desarrolla tu potencial El potencial Es algo que no es Que aún no se manifiesta Que aún no existe Pero tiene la posibilidad De ser De manifestarse Y de existir En ti hay un potencial Que Dios ha colocado Que se puede Llevar Que se puede manifestar Que se puede lograr Pero tú necesitas Cooperar con Dios A todos Dios Nos ha dado La potestad De ser hechos Hijos de Dios Y los hijos de Dios Se deben de manifestar En el mundo Amén No hagas planes Pequeños Se libre del temor Al fracaso Saca tu fuerza De Dios Corre la carrera Quitando todo peso Todo pecado Desarrolla El dominio propio Hábitos Autodisciplina Desarrolla La paciencia Y espera El tiempo perfecto De Dios Para tu vida Termino con esto Filipenses 3 12 Te lo voy a leer En la nueva traducción Viviente Dice Pablo no quiero decir Que ya haya logrado Estas cosas Ni que ya haya Alcanzado la perfección Pero sigo Adelante A fin de hacer A fin de hacer Mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús Primeramente me hizo Suyo No amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro Solo en esto Olvido el pasado Y fijo la mirada En lo que tengo Por delante Y así avanzo Hasta llegar Al final de la carrera Para recibir El premio celestial Al cual Dios Nos llama Por medio De Cristo Jesús Ponte de pie Por favor Hay mucho Que está adelante Esperando que tú Logres para Dios Y en Dios Pero De que tú Entiendas Que yo quiero Un potencial Que apuesta en ti Y un propósito Así que Vamos a orar En esta tarde ¿Está bien? Vamos a orar Cuenta tus manos Al Señor Y ora conmigo Haz esta oración Conmigo Señor Jesús En esta tarde Yo te doy gracias Porque yo sé Que tú has puesto Potencial en mi vida Un propósito En mi vida Y te pido Jesús Que me des sueños Grandes Visión Abre mis ojos Para ver Hacia adelante Y poder ver Como tú ves Yo renuncio A todo temor Al fracaso En el nombre De Jesús Dame valentía Para aventarme En tus manos En fe Ayúdame Señor Mis fuerzas Están en ti No es en mis fuerzas Sino en tu poder En el nombre De Jesús Yo renuncio A todo peso Y a todo pecado En mi vida En el nombre En el nombre de Jesús Yo renuncio A toda ira A la amargura A la depresión A la desesperación A todo desánimo A toda envidia Avaricia Odio Impaciencia Celos Flojera Cansancio Jodicia Ofensa Orgullo Resentimiento Tristeza Autolástima Y falta de perdón Fuera de mi vida En el nombre de Jesús Ayúdame Señor A desarrollar Dominio propio Buenos hábitos Y dame paciencia Para correr la carrera Y esperar Tu tiempo perfecto En el nombre de Jesús Yo olvido Lo que está en el pasado Y fijo la mirada En lo que tengo adelante Y avanzaré Hasta llegar al final De la carrera Para recibir El premio celestial Al cual Dios Me ha llamado Por medio de Cristo Jesús Amén Amén Gracias Señor Levanta tus manos Ahí Oh Jesús Gracias Levanta tus manos Levanta tus manos Que adora a Jesús Unos segundos Vamos a darle gracias a Jesús Oh gracias Cristo Porque tú nos has dado Una nueva oportunidad Gracias Señor Gracias Jesús Oh gracias Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Cristo, oh Cristo, tu presencia besar, oh Cristo, oh Cristo. Cristo, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia besar, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo. Yo no he entregado mi vida a Cristo, no he recibido a Cristo nunca y yo lo quiero hacer esta noche, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero orar por ti, si es tu caso, yo quiero orar por ti. Si es la primera vez que tú estás aquí, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Si es tu caso, si es tu caso, pásale, yo quiero dar esa oportunidad en esta noche. Todos con sus ojos cerrados, no espectadores, solo lo que Dios está orando en tu vida. Entonces yo no he entregado mi vida a Cristo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. Pásale, 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 pásale. Señor Jesús, esta tarde, yo reconozco que soy pecador, estoy alejado de ti, pero también sé que tú me amas. Y yo te pido que perdones todos mis pecados, que me hagas nacer de nuevo y que me des vida eterna. Yo creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, pero que has resucitado y hoy estás vivo. Ven a mi corazón y hazme una nueva criatura. Y confieso que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, en nombre de Jesús, amén. Así que con sus ojos cerrados yo voy a orar por ustedes. Padre, yo declaro esta tarde el amor de Dios sobre cada una de esas personas que están aquí. Sobre este joven yo declaro tu amor, tu gracia, tu presencia. El amor de Dios, la gracia de Dios, cada una de ellos en nombre de Jesús. Sobre esta mujer declaro la gracia y el amor de Dios. Sobre esta niña en el nombre de Jesús. Y declaro tu amor, tu sanidad. Reprendo toda enfermedad, maldigo toda enfermedad, toda célula cancerígena. Y declaro sanidad, salud, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad y declaramos vida de Dios en el nombre de Jesús. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queremos tomar el resultado si ustedes nos permiten. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias. Gracias. ¿Cuánto reciben esta palabra? Mucho de lo que está aquí. No es tanto de que oren por ti. Sino que te actives a hacerlo. Que sales de aquí y lo comienzas a hacer. Comienza con buenos hábitos. Comienza a cambiar cosas en tu vida. La gracia de Dios está contigo hermano. La gracia de Dios es el poder de Dios. Para ayudarte a hacer lo que tú no puedes hacer en tus propias fuerzas. Eso ya te lo ha dado Jesús. Así que. Que Dios te bendiga. Salúdate. Abraza a alguien. Quedamos despedido. Nos vemos el domingo. La mañana y la tarde. Y que Dios te bendiga. Estaremos orando por el Pastor Gamaliel. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.